Buen día. Y no lo que me olvidé de compartir en la clase pasada, eran estas dos herramientas para trabajar en equipo. Un estrelo, a ver si puedo bajar esto, acá pueden crear un espacio de trabajo, ponerle un nombre, qué sé yo, yo acá creé dos, por ejemplo tengo cine, y dentro de Cinemark creé un tablero, y acá tengo las tareas. Acá pueden incluir gente también si están trabajando en grupo, bueno acá van a tener la lista de tareas, la pasan en proceso cuando empiezan a hacerlas. Esta columna, por ejemplo la incluí yo, pueden agregar alguna otra columna por si se bloquean o algo, la pasan para acá, y una vez que esté lista, la pasan a la otra columna. Esta es una. La otra herramienta es Jira, que también bueno acá tienen para crear un proyecto, yo creé este proyecto de prueba, y acá tenemos el tablero con las tareas, se puede crear otra tarea. Pasándola a curso, a listo, acá creo que para crear otra columna, y así. Son bastante parecidas, creo que este es un poco más fácil de utilizar. Seguramente hay otras, si conocen otras, pueden usar las que ustedes quieran, pero bueno yo les... Conozco estas dos, así que les comento estas dos. Una estrelo y la otra es Jira. Bueno, ahora vamos a empezar a ver Git. Y GitHub, como se trabaja con estas herramientas, es una herramienta que sí o sí tienen que aprender a manejar como programadores. Ah, después cuando termine la clase, coordinamos qué día recuperamos la clase del marzo. Y quedo pendiente. Bueno, Git es un software de control de versiones distribuido para desarrolladores. Es gratuito, diseñado para manejar desde proyectos muy pequeños hasta muy grandes. Con control de versiones nos referimos al proceso este de registrar el historial de cambios a lo largo de diferentes etapas del proyecto. Suponiendo que tengo el siguiente código, lo que se hacía antes era, primero guardar los archivos y además del nombre del archivo, ponerle al costado la versión con la que estaban trabajando. Otra cosa era añadir acá esta especie de cabeceras, donde se ponía el autor, quien era el que estaba modificando tal archivo, la versión, por ejemplo, y también se ponía una historia donde se detallaba qué es lo que se había hecho. O sea, por ejemplo, que modifique tal línea de código, no sé, cosas así. Pero, el problema de esto es que era modificable. Entonces, capaz, yo hacía algo que rompía todo el código y simplemente borraba toda la cabecera y como que aquí no pasó nada. Entonces, para que nadie se entiende. Entonces, para solucionar ese problema, se creó este software que sirve para llevar ese control, que es el software que llamamos Git. Bueno, que es el encargado de embeber toda esta información, quién lo modificó, qué archivos modificó y, bueno, toda esa historia. Para poder usar Git, primero tenemos que instalarlo, instalar una aplicación que se llama Git Bash, que no es más que una ventana muy parecida a una línea de comandos que permite usar comandos de Git. Pero primero, para eso, tenemos que configurarlo que ya vamos a ver cómo hacemos. Git nos permite hacer un seguimiento del proyecto, de lo que se hizo, si hubo algún problema o lo que sea, se puede volver a una fase anterior. Si se quiere revertir los cambios. Básicamente, como dice acá, funciona como una máquina del tiempo, ya que podemos ver el código del pasado y volver del presente. Como les dije, es fundamental como programadores saber usar Git. Git se usa por medio de la línea de comandos, desde el terminal de la computadora. También es un sistema donde las personas pueden usar ramas o branch. Podemos tener varias ramas diferentes. Yo puedo tener una rama donde hago mis cambios, otra persona puede trabajar en la misma rama o crear una rama nueva y así. Diferente rama, pero todos estamos trabajando en los mismos proyectos. Bueno, acá están los links con la guía de instalación. Yo se los comparto por si quieren ir instalándolo. Igual primero vamos a hablar de Apple y después vamos a hacer toda la configuración. Y va a aparecer una ventana así para descargar. Les paso este link igual. Bien, las dos cosas importantes que tengo que configurar son mi correo y mi nombre de usuario. Para configurar el correo usamos el siguiente comando, gitconfig, guión, guión, global, username para poner el nombre de usuario y user.email para poner el correo electrónico. Después esto para configurar, para comprobar la configuración de Git. Si ya tienen instalado Git, usan este comando y les va a salir cuál es el nombre de usuario que tienen asociado. O si no, ponen user.email y les va a salir cuál es el correo que tienen asociado. Después tenemos gitinit, que lo que hace es iniciar un proyecto en el directorio en que nosotros estamos parados. Gitclon nos permite clonar un repositorio que está en la nube. Después tenemos gitstatus, que nos permite ver el estado en esa rama en la que estoy en ese momento. Por ejemplo, qué archivos se modificaron. Después con gitadd añadimos estos archivos, los que después yo voy a querer subir al repositorio. Con git commit. Yo voy haciendo cambios, voy añadiendo los archivos con git add y después con commit como que le doy el ok para que se guarden todos esos cambios. Después tenemos git push, que es para subir todo el código que tengo en mi computadora al repositorio. Y git pull es al revés, lo que tengo en la nube lo traigo a mi computadora. Después tenemos las ramas o los branchs, que sirven para identificar tareas de desarrollo sin afectar a otras ramas en el repositorio. Cada repositorio tiene una rama por defecto y puede tener muchas otras ramas. Las ramas por defecto es la rama master o main. A ver si aparece así. Se pueden funcionar una rama con otra. Las ramas permiten desarrollar características, corregir errores y experimentar con seguridad las ideas nuevas. Y después se hace una fusión a la rama principal. Para cambiar entre rama y rama usamos el comando git checkout. Para ver el listado de todas las ramas usamos el comando git branch. Con git branch menos A permite ver las ramas locales y remotas. Con git branch y después el nombre de una rama creamos una nueva. Con checkout nos movemos de una rama a otra. Git merge permite fusionar la rama actual con otras ramas. Suponiendo que yo creé una rama para corregir algún error, después hago un git merge y funciono esas dos ramas. La que creé para corregir un error, la fusiono por ejemplo con la rama principal. Bueno, acá tenemos otros comandos básicos de git para obtener ayudas con las ramas. O git help, sin el branch digamos, te muestra todos los comandos de git. Como git requiere de conocimientos de determinada línea de comandos, surgen github, gitlab, bitbuket, que son bastante parecidos. La idea principal de github, de esta plataforma, es que facilita la colaboración utilizando git. Es una plataforma que puede mantener código en repositorios. Un repositorio, básicamente, es como una carpeta, podemos decir, donde está todo nuestro código. Solo que está en la nube. Y otras personas pueden ver e interactuar. Estos repositorios en github pueden ser privados o públicos. Básicamente, github es como una página web, es como la interfaz gráfica de git. Un visualizador, más o menos. Entonces la idea es conectar mi git, o sea, el git que yo tengo en mi compu, con la cuenta de github que está en la nube. Ya vamos a ir viendo cómo hacerlo, todo eso. Lo primero que tenemos que hacer, entonces, es crear un usuario en github. Seguramente algunos ya tienen. Vamos a ir siguiendo todos estos pasos. Ahora lo hago yo igual, siguiendo todos los pasos de la diapo. Esto solo para crear la cuenta, para verificar. Acá vamos a crear un repositorio. Vamos a crear el token, y después vamos a configurar, creo que acá está. Vamos a configurar este, acá. Vamos a configurar el git con nuestro nombre, con nuestro nombre de usuario, nuestro correo electrónico. Para después trabajar de manera remota. Entonces yo primero voy a empezar creando una cuenta, acá arriba. Voy a ir siguiendo los pasos de la diapo, básicamente. Si ustedes, bueno, si todavía no tienen descargado git, lo que pueden hacer es ir descargándolo también. Ya que lleguemos a esa parte. Sí. Sí. Voy a ver si puedo crear una con un correo temporal. Yo no me dejaba. Sí. Bien, pones un correo electrónico, una contraseña. Un nombre de usuario. Pongamos. 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 Y ya está. Y creo que este. Ahora sí. Ahora sí me deja. Ahí está. Entonces me pide verificar la cuenta. Y acá me debería salir. Vamos a continuar. Acá creo que nos aparece. Sí, continuar. A versión gratuita. Y ahí ya creamos la cuenta. Y ahí serían todos estos pasos que están acá. Corro electrónico. Contraseña. El nombre de usuario. Verificamos ahí con los dibujitos que nos salen. Después ponemos el número que nos mandan por el correo. Y ahora vamos a crear un repositorio. Entonces vamos acá. Crear repositorio. Vamos a ponerle un nombre. Yo voy a ponerle. Prueba. CM7. La descripción es opcional. Vamos a dejarlo en público. Y vamos a crear el repositorio. Ahora lo que tenemos que hacer. Es seguir estos pasos. Para. Ay no puedo cambiar el. Ahí está. Entonces para crear el repositorio. Tal cual como nos dice acá. Ponemos un nombre de usuario. Una descripción es opcional. Lo ponemos en público. Y creamos el repositorio. Acá lo que yo me olvidé. Es agregar un readme. Pero lo podemos hacer después. No hay problema. Y acá vamos a generar el token. Para conectar con el repositorio remoto. Tenemos que ir a perfil. Configuraciones. Entonces voy acá. Vamos a ver esto por acá. Voy acá a mi perfil. Configuraciones. Configuraciones. ¿Qué más nos dice acá? Personal Access Token. Acá. Generamos el token. Escribir una nota. Seleccionar el tiempo que debe expirar. Tildar el repo. Y cliquear en generar token. Bueno esos son los pasos que acabo de seguir. Genero el token. Voy a escribir la misma nota. Cuenta de prueba para mil programadores. Voy a escribir la misma nota. Le voy a poner que no va a expirar. Tengo que tildar repo. Y generar token. Vamos a copiar por las dudas. Voy a copiar en un bloc. Continuamos acá los pasos. Bien. Vamos a aprender a subir nuestros archivos a repositorios de GitHub. Para ello tenemos que seguir los siguientes pasos. Abrir. Al terminar el directorio del repositorio local. Primero vamos a hacer esta configuración. Entonces. Ustedes ya descargaron. Git. No sé si quieren ir siguiendo. Junto con lo que yo voy haciendo. O después mirar el video. Vamos acá. Entonces primero lo que voy a hacer es esta configuración inicial. Por un lado me creé la cuenta en GitHub. Generé el token. Que ahora lo voy a asociar acá. Pero ahora primero tengo que hacer la configuración inicial. Perfecto. Entonces vamos a hacer la configuración inicial. Siguiendo estos comandos. Git. Config. Acá voy a poner el mismo nombre de usuario que puse acá. No me acuerdo cuál es. Mantonella09. Voy a poner el mismo nombre de usuario. Ahora vamos a hacer un Git. Config. User. Email. Voy a poner el. Este que dice. Este correo de prueba que dice acá. Ustedes ponen todo con su correo. Su correo. Su nombre de usuario. Esto era. Sí. Ya está. Ahora para ver la configuración. Hacíamos. Git. Config. User. Punto. Por ejemplo. Acá sale el nombre de usuario. Que le puse hace un ratito. Pero si ustedes solo tienen y lo quieren ver. Git. Config. User. Email. Para ver cuál es el correo. Que correo no. La configuración inicial. Ahora que más nos dice. Aquí se debe escribir el email asociado a la cuenta de GitHub. Entonces con este comando. Pongo el token que acabo de generar acá en GitHub. Vamos a hacer. Git. Config. User. Punto. Password. Y acaba el token. Que lo copié acá. No, no, no. faltan las comillas no, me parece que es otra cosa me parece que tengo que estar dentro de tengo que estar dentro del directorio yo ahora solo hice la configuración inicial viste que acá nos pedía abrir un directorio entonces eso es lo que voy a hacer primero ahora yo hice la configuración inicial ahora voy a generar un repositorio y ahí voy a hacer esto del password acá voy a crear una carpeta de prueba aquí está aquí está ya tengo una carpeta fácil entonces siguiendo los pasos de acá voy a ir a esa carpeta y voy a abrirla con git bash entonces ahora ya cierro esto ya hice la configuración inicial ahora me paro en esta carpeta prueba cm7 y la abro en git y ahora sí estoy dentro de dentro de acá de la carpeta en la que voy a trabajar acá tengo que hacer esta configuración entonces vamos de nuevo era git config user.password y acá venía el toque en la que voy a hacer No tiene que hacer un git init Un git init Tengo que hacer primero Tengo que crear el repositorio Y después ponerle la password Así que sí Lo hice al revés Entonces dentro de la carpeta Que creé la carpeta de prueba Suponiendo que ustedes van a estar en una carpeta Donde van a tener su trabajo final o algo así Ahí tienen que abrirla Con el botón secundario como hice yo Acá abrirla en git Entonces acá vamos a hacer el repositorio Con git init A ver si ahora me deja hacer todo lo hace rato Ahora sí, era eso Bien, acá me indica también que estoy en la rama master Que era la rama que les hablaba hace rato O la rama main a veces le puede salir así Para evitar que git nos solicite las credenciales En cada intercambio con el repositorio remoto Se puede escribir el siguiente comando Vamos a hacer eso también Git config Acá están Bien, lo primero que yo voy a hacer Seguir los pasos del repositorio remoto Para sincronizarlo con el local Están los pasos que tenía acá Esto paso de acá Para configurarlo con el local Bien, yo ya hice el git init Antes de hacer esto de las contraseñas Entonces me paso a este paso Seguir los pasos del repositorio remoto Para sincronizarlo con el local Entonces voy a copiar estos comandos Acá Acá Vamos a evitar el push Primero porque tenemos que preparar Los archivos existentes Para subirlos Entonces acá Vamos a crear Un archivo En este ejemplo es Fibonacci Y después Los vamos a subir con el push Ok Entonces vamos a hacer un git Status Ok Acá yo no tengo nada Entonces lo primero que voy a hacer Es abrir el visual Y voy a crear acá Un archivo En esta carpeta Que hasta ahora Es la carpeta de prueba que hice Que está vacía Vamos a poner un archivo de prueba Vamos a escribir una función Ok Entonces acá vuelvo a hacer un git status Ahí me sale Que tengo un archivo de prueba Entonces para hacerle el seguimiento Teníamos que hacerle git add Y después con git commit Como para indicarle que está todo Y guardamos los cambios Entonces vamos a añadir Entonces vamos a añadir ese archivo Con git add Lo que podemos hacer acá Es poner git add Y el nombre del archivo Prueba O git add Y un punto Para añadir todo Si es que tuviera más archivos Por ejemplo Ahora si vuelvo a hacer un git status Me va a salir Que tengo para hacer un commit A este archivo de prueba Bien Después de hacer el commit Recién vamos a hacer Este primer push Que es el que habíamos obviado Hace un rato acá Para subir todo Al repositorio Vamos a hacer un commit Ahora Ya hicimos el add Vamos a hacer un git commit El commit El commit siempre iba Con un mensaje En el ejemplo de acá Dice primer commit Vamos a copiar eso Y listo Bien Ahora si vamos a hacer el push Para subir Los cambios Al repositorio remoto Sería el push De acá Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No sé si era lindo, no sé. ¿Qué está pasando acá? Creo que es por otra cuenta que tengo. ¿Se creó el repositorio en Git? Sí, sí, este es el repositorio de prueba, pero acá lo que me está saliendo es el nombre de usuario de otra cuenta, que es la que hice ayer en la otra comisión. Pero yo acá... Si no, lo abro en la otra cuenta. E intento hacer el push en la otra cuenta, para no tener problemas. ¿Por qué te decís el nombre de usuario de la cuenta que hice ayer? Joaquín, ¿tenés idea de por qué me sale este error? ¿Puede ser por eso? No tengo ni idea, pero sí puede ser por eso. Lo que yo siempre hago para crear un repositorio es... Lo creo en GitHub, voy a Git, Git Bash, voy a la carpeta, hago un Git Clone y ya está. Para mí se me hace mucho más sencillo crear los repositorios así, y conectarlos así, que hacer todo esto. Siempre que hago esto, o veo que alguien hace esto, siempre da error. Algún que otro error siempre sale, entonces... Y ahora sí lo hice sin problemas. Y me está saliendo este el nombre de usuario de la cuenta que creé ayer. Sí, debe ser eso, entonces. De otra cuenta. Entonces, voy a volver a hacer la configuración. A ver qué más tenemos acá en la diapo. Bueno, esto lo derrama, que ahora lo vemos. Y nada más, ok. Yo voy a abrir la otra cuenta que hice ayer. Y eso lo hice con un correo, con un correo real. Y cómo era mi correo. Paso al repositorio de pruebas, creo que estuve trabajando con los chicos. Bueno, hace un rato estuve haciendo algunas pruebas. Entonces, vamos a... Voy a cerrar esto. No, vamos a cerrar esto. Voy a crear un nuevo repositorio. Eso es lo que voy a hacer. Voy a crear un nuevo repositorio, para primero trabajar de manera local. para hacer el ejercicio uno, el ejercicio dos, perdón, que nos pide acá. Y después vamos a ir haciendo lo otro. Entonces, voy acá. Si, sí, sí. Listo. Que empoder sea. Si, sí. Es , lo interesante. Soy ComunicEDa. Ser SPEAKER 2. Entonces acá vamos a hacer un git init Le damos un repositorio En esta carpeta de prueba Y ahora estoy parada en la ROMA master Voy a hacer un git status Para ver que no tengo nada Realmente está todo vacío Entonces ahora voy a ir a abrir el visual Que lo voy a cerrar acá Vamos a abrir el visual con code. Bien, acá vamos a crear un archivo de prueba Como hace un rato Acá lo que nos dice el ejercicio es Crear un archivo con un error de sintaxis Y después corregirlo desde otra rama Y hacer la función Y después borrar la rama que cree Para corregir el error Entonces acá voy a hacer lo mismo Voy a crear una función Pero en este caso con un error Print Ahí tengo una función con un error de sintaxis Entonces si yo vuelvo acá a hacer un git status Me va a salir acá que tengo un archivo Lo voy a añadir con git add Para hacerle un seguimiento Me faltó el punto Ahora sí Voy a hacer un git add Ahora si vuelvo a hacer un status Me va a salir que me falta agregar Digamos ese archivo Que tengo este archivo para hacerle un commit Voy a hacer un commit Para darle el ok Un commit Y con un mensaje Y con un mensaje Dice una función De salud Acá si hago un git log Puedo ver los cambios que voy haciendo Me sale quién es el autor Qué cambios hizo Y el mensaje que le mandé acá En el commit Entonces hasta ahí ya tenemos Un repositorio local Que lo tengo acá en esta carpeta Prueba 7 Creé un archivo Con un error de sintaxis Y ahora lo que me dice Que lo corrija desde otra rama Entonces lo primero que tengo que hacer Es crear una nueva rama Para corregir este error Con git branch Creamos la nueva rama Si yo hago acá Git branch Puedo ver todas las ramas que tengo En este caso solo tengo la master Que es donde estoy en este momento Ahora para crear una nueva Vamos a hacer git branch Y el nombre de la nueva rama Yo la voy a llamar Corregir error Entonces si vuelvo a hacer un git branch Ahora me salen las dos ramas La que acabo de crear Y la master Que es donde estoy parada actualmente Para moverme La rama que acabo de crear Usamos el comando Git checkout Entonces vamos a hacer Git checkout Y me voy a ir a la rama Corregir error Ahora si Acá me indica Que estoy en otra rama Bien Desde esa rama Ahora yo voy a abrir el visual Para corregir el error Acá lo corrijo Lo abrí desde la otra rama Lo corrijo Vamos a A ver de nuevo acá el visual Va el Git Ahora si yo hago un git status Me va a salir Me va a salir que tengo ahí un archivo Para añadirlo Ahí está Un archivo modificado Entonces lo vamos a añadir Con git add Ahí vamos a poner el punto Para guardar todo O poner el nombre del archivo Si volvemos a hacer un git status Ahora me dice que Tengo para comitear Este archivo de prueba Que es lo que vamos a hacer ahora Comite Y un mensaje Por ejemplo Y vamos a poner acá P2 Corregir La función De saludo Ahí está Si hago un git log Ahora voy a ver los cambios Este es el que hice hace un rato Que hice la función de saludo Y este es el que acabo de hacer ahora Donde el mensaje que le puse Fue corregir La función de salud Ahora si yo vuelvo a la rama master A ver vamos a ver Con git checkout Voy a volver a la rama master Y ahí voy a abrir El visual Y vamos a ver que yo en master Sigo teniendo el archivo Con error Porque lo modifique en otra rama Entonces ahora lo que tengo que hacer Es fusionar Lo que corregí en la otra rama Con lo que tengo acá Entonces ahí se me va a modificar Y esto ya va a estar sin errores Entonces voy a volver A la rama No, no Desde acá tengo que hacer la función Vamos a hacer un git merge Git merge Ehm Corregir error Eso sí Ahí está Ahí hice la función De lo que estaba en la rama Corregir error Con la rama master Ahora si yo vuelvo A abrir El visual Estando en la rama master Ya debería tener El código corregido Porque ya hice la fusión Ahí está Vamos a volver a explicar acá Lo primero que hice es Entonces Bueno Creé el repositorio local Hice un archivo con error Hasta ahí estamos bien Con git branch Hice una nueva rama Que la llamé Corregir error Con git checkout Me moví Hacia esa rama Corregir error Desde ahí Abrí el visual Corregí el error Lo añadí Hice un comment Todo estaba En la rama Corregir error Después Me fui de nuevo A la rama master Ahí abrí el code El visual Perdón Y vi que seguía Teniendo el error Entonces ahí Hice la fusión De lo que tenía En la rama master En la rama Corregir error Perdón Con la rama master Con este comando Git merge Volví a abrir el visual Y vimos que Se hizo la fusión Y se corrigió Ese error Que lo había hecho En la otra rama Ahora también Lo que me pide El ejercicio Es eliminar La rama Donde corregí Ese error La rama que acabo de crear Y con git branch Veo que sigo teniendo Las dos ramas Para eliminar La rama Vamos a hacer Git branch Y acá viene El nombre De la rama Que quiero eliminar En mi caso Quiero eliminar Corregir error Corregir error Volvemos a hacer Un branch Para ver Las ramas Que tengo Y ahora me sale Que solo tengo La master Ya deseliminó La otra Más o menos Entendió Este ejercicio Tenemos que ir siguiendo Los comandos Que están En la diapo Para crear Para crear Una rama Para hacer La fusión Y todo eso Ahora vamos a A ver si puedo hacer La conexión O sea Que Yo abrí La otra cuenta ¿No? Sí Me voy a Conectar Con Vamos a Seguir estos pasos De nuevo Y vamos acá No Por que Seguir Pias Y Tuen No No A ver si ahora me deja. Bueno, ahora parece que sí me dejó, a ver, ahí está, ahora sí me dejó, si era por el problema ese aparece, no hay problema porque estaba con dos perfiles diferentes y no sé qué pasaba. Ahí se subió, siguiendo los pasos que están en la diapor, se acuerdan, no me dejaba hacer hace un rato, estos tres pasos los volví a hacer, hice un push y se subió el archivo este de prueba con el que estoy trabajando acá en mi compu. Si voy acá, puedo ver lo que tengo acá en el visual, que ya lo subí a este repositorio y que lo llame Prueba 7. Siguiendo estos pasos que estaban acá al principio. Entonces, ahora por ejemplo, voy a crear otra rama, sale eliminada la otra rama, voy a crear una rama nueva, voy a modificar algo en el visual, voy a volver a hacer un gomito a la cosa y y lo voy a subir de nuevo acá. Por ejemplo, lo que podemos hacer es el archivo readme, que no lo tengo, lo llevamos acá de nuevo. Vamos a crear una rama nueva con git branch. Vamos a ponerle cambios a la rama. Entonces, si hago un git branch, voy a ver que tengo dos ramas, la rama principal y la rama de cambios que acabo de crear. Con checkout me voy a ir a la rama de cambios para hacer algunas modificaciones. También indica que estoy en cambios. Acá voy a ir a abrir el visual. Entonces acá podemos añadir, por ejemplo, otra función. Def.revisual. También vamos a añadir otro archivo. Vamos a ponerle el readme. Creo que es... Entonces creé el archivo readme y además modifiqué prueba, el que ya tenía. Vuelvo acá a git. Vamos a hacer un git status para ver cómo estamos. Bien, acá me sale que tengo este archivo de prueba que está modificado y además tengo este nuevo archivo. Vamos a hacer un git add para añadir los dos. Acá podríamos poner prueba, el archivo de prueba y después el nombre de este para añadirlo a los dos o con un punto añado todo. Además de añadirlo, vamos a hacer un commit. Vamos a ponerle un mensaje. En W3. Añadí readme. Y modifiqué... Hasta ahora esos tres cambios son los que voy haciendo. Creé la función, corregí la función y ahora añadí otro archivo y modifiqué el archivo que ya estaba. Hasta ahí, todo bien. Entonces, lo que acabamos de hacer de manera local, ahora lo vamos a subir al repositorio remoto, al que tengo acá. Entonces vamos a hacer un git push. Origin. Y yo le voy a poner el nombre de la rama que acabo de crear, la rama de cambios. Entonces, si vengo a recargar acá. Vamos a ver que tengo, además de la rama principal que a Buenos Aires no les mostré, pero era la única que estaba. Ahora se añadió la rama de cambios que había creado acá. Entonces acá vamos a hacer un pull request. Bien, acá me sale lo que acabo de agregar ahora, lo que tenía hace un rato y lo que acabo de crear ahora. Todos los cambios me salen acá. Bien, acá puedo poner alguna descripción, si es que quiero, es opcional. Y crear un pull request. Entonces, acá lo ideal es que alguien lo corrija. O sea, yo genero esta petición para que alguien lo corrija. Y esa otra persona hace este merge, hace esta fusión. En este caso yo lo voy a hacer sola, porque solo me está trabajando acá. Pero lo ideal es eso, digamos. Que alguien lo corrija y haga este merge. Entonces, si vuelvo acá, vamos a ver que ya en la rama principal se modificó esto que acabo de hacer hace un rato. Añadí readme y modificé el archivo de prueba. Y también se agregó el readme, que lo había hecho de manera local. Y ahora tengo dos ramas. Si ya no la necesito, la puedo borrar. ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? ¿Dónde está...? Cambios... Y ahora solo tengo la rama principal. Puedo borrar de acá. Más o menos se va entendiendo. Sí, hice de manera local. De manera local o local. Creé una nueva rama, que era la de cambios. Abrí desde esa rama el visual. Hice modificaciones. Creé un nuevo archivo. Bueno, hice el git add, el git commit. Y después de eso hice un git push para subirlo al repositorio remoto. Acá en el repositorio remoto hice el merge. La fusión, digamos. Por ejemplo, acá en configuraciones, podemos ir a agregar colaboradores. Están trabajando en grupo. Acá invitan a algún compañero. Y cuando ustedes van a hacer esa petición para hacer un pull request, ahí le pueden añadir a esa persona que acaban de invitar, por ejemplo, para que haga esa revisión y haga la fusión. Lo ideal es que otra persona revise lo que ustedes acaban de hacer y recién como que confirme esa fusión. Que yo hice todo sola. Estoy trabajando sola, ahora. Bien, ¿se entendió? Sí, ok. 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 Bueno, esto es lo mismo que hice, pero nada más que le puse diferentes nombres. Crear un repositorio donde van a subir los trabajos prácticos. En este caso ustedes lo que van a hacer es crear un repositorio para subir su trabajo final. Bueno, acá, como les dije, invitan a sus compañeros para colaborar en todos en el mismo repositorio y trabajar de esa manera. No sé si fueron haciendo todas las configuraciones junto conmigo, si no, después pueden ver el video e ir haciendo, pero básicamente lo que hice es seguir todos los pasos de acá de la plataforma, de la diapositiva. ¿Hay alguna duda? Bien, ¿quieren hacer alguna consulta respecto al trabajo final? ¿Cómo van? También tenemos que ver cuándo recuperamos la clase del martes. No sé qué día pueden ustedes. Aparte del martes jueves, que tenemos clase segura, tenemos que recuperar la clase. No sé si pueden, el día viernes, o no pueden. No sé si se puede acá poner, o no puedo. O no, no cuesta. No puedo. ¿Pueden el día viernes para recuperar la clase? ¿O qué otro día proponen? El día viernes a la mañana sería. También puede ser a las 10. ¿Este viernes sería? No, no, el próximo viernes. Ah. O sea, la próxima semana tendríamos clases el martes y jueves, son los días que nos toca, y el viernes para recuperar la clase que nos di este martes. Ah, bueno, sí, el próximo viernes. Sí. Sí, el resto. Sí, el próximo viernes a la mañana puedo. Ah, es feriado, me acabo de dar cuenta. El 9. Claro, es feriado. Si no tiene drama, yo no tengo drama. O no solo el viernes. Yo tampoco. Por mí, el viernes está bien, cuando quieran. En la tarde, no hay drama. Vamos por cómo se va a hacer. Ah, claro, es feriado. Si no, si quieren, en la tarde. Como ustedes quieran. Me dicen un horario, yo el viernes puedo, a cualquier hora. El otro viernes, este viernes no. Así que prefiero a la mañana o a la tarde. A la mañana. A la mañana. Tres por la mañana. Sí, a la mañana mejor. Bueno, entonces queda el viernes a las 10 de la mañana. No, la clase que les debo del martes pasado. Trabajo no puedo a la mañana. El viernes es feriado. ¿Igual trabaja, Jimena? No, ya vamos a empezar a ver el otro módulo. O sea, el martes tendría que haber dado la clase de hoy. Por eso es como que le estoy debiendo una clase. Si no podemos hacer una tipo especie de clase de consultas como para tampoco avanzar tanto. Si es que no pueden todos. Pero para eso sí, tienen que avanzar con el proyecto final. Cosas deben ir con consultas el día viernes. Bueno, martes y jueves clase normal. Seguramente ya empezamos con el tema, con el módulo nuevo. Y el viernes vemos. Pero sí, vamos a la clase del viernes a las 10. Y aquí vamos a ver si tenéis que comentar. No me acuerdo. Para los que les fue mal en el recuperatorio teórico. Yo me fijo bien las fechas. O para los que no rindieron por alguna razón. Va a haber un recuperatorio el día 12, el lunes. Así que también podemos aprovechar el viernes. Por ahí si tienen alguna consulta. Para hacer un repaso de las otras unidades. Si es que tienen que recuperar. Ya les voy a pasar bien el listado si quieren. El que tienen que recuperar el día lunes. Lunes 12. Vamos a poner acá. Y creo que ya cada uno sabe si tienen que recuperar o no. Si por algún motivo no hizo algún coloquio. El lunes hacen el recuperatorio. Entonces si por ahí se pueden repasar si tienen alguna duda. Me consultan el día viernes. Ya que vamos a tener una clase extra. Vamos a aprovechar para hacer eso. ¿Ese viernes va a pasar la lista de los que tienen que recuperar? Bueno, si quieren se los paso antes. El lunes que viene se los puedo pasar. O el fin de si es que la tengo hecha el fin de. Se los comparto. ¿Hay alguna duda de algo? Vamos a ver con los trabajos finales. Solo Ignacio. Luca, Luis, María, Pablo, Karen. Yo ahora voy a pasar el link de Google Drive que tenemos nosotros. Ahí está todo lo que tenemos. Porque ya el viernes pasado terminamos el DER. Y tenemos algunas dudas. De qué cosas incluir y qué no.